¡Vamos! ¡Levanten las ropas! ¡Amigos míos! ¡Vamos a celebrar! ¡Estar unidos! Hoy quiero recordar toda nuestra amistad Esta noche vamos a festejar Nuestros brazos en alto están siendo Que nuestros corazones se están uniendo Hoy vamos a brindar, vamos a pentejar Hasta que nuestras copas no choquen más Vamos, levante las copas, amigos míos Vamos a celebrar, estar unidos Hoy quiero recordar, toda nuestra vida Esta noche vamos a pentejar Nuestros brazos en alto, se están sintiendo Que nuestros corazones, se están uniendo Hoy vamos a brindar, vamos a pentejar Hasta que nuestras copas no choquen más Música Hasta que nuestras copas no choquen más Vamos, levante las copas, amigos míos Vamos a celebrar, estar unidos Hoy quiero recordar, toda nuestra vida Esta noche vamos a pentejar Música 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 Música